Vamos a hablar hoy sobre los mitos y realidades de la donación voluntaria al turista ESA. Vamos a ver si ustedes ahí al final, como saben, pueden activar las preguntas, pueden escribirlas y al final con voz y su mano alzada hablarlas y preguntar directamente a nuestros invitados. Así que, doctor Quezada, dígame, estamos claros que la FURROG es un referente nacional de los bancos de sangre, de las colectas de sangre y todo lo que tiene que ver con la emergencia. Así que, le cedo el tiempo, doctor. Bienvenidos. Gracias, doctor. Debo expresar mi satisfacción de estar aquí presente, representando al centro de sangre de Cruz Roja y a Cruz Roja como institución en general, Cruz Roja salvadoreña, que es el motor que mueve nuestro centro de sangre. Decir terapia transfusional, decir banco de sangre, hoy lo decimos ya como una cosa cotidiana, pero esto tiene su historia. Veníamos de situaciones precarias. Yo, en mis tiempos de estudiante, pues, ni por sueño iba a pensar en algo como lo que está sucediendo actualmente. De acuerdo a mi primera experiencia, en cuanto a la terapia transfusional, era yo apenas un estudiante que empezaba a visitar los pasillos de los hospitales de Rosales. No sabía nada, definitivamente. En aquel tiempo que se usaban sobrenombres a los estudiantes, todos los llamábamos pellejines. O sea, no servían de nada, en realidad, el pellejín que molesta en el dedo. Esa era nosotros lo que hacían pellejines. Siendo yo un pellejín, pasando en uno de los servicios de medicina interna, vi a una niña, 15 años, adorable, adorable, pálida en extremo. Me acerqué, porque a esa edad, pues, todo le emocionaba, definitivamente. No puede manejar sus sentimientos. Me acerqué a ella y platicé con ella. Entonces me dijo, bueno, el grave anemia que tenía, vi el expediente, y no tenía bonantes. No tenía sangre. Sí, ¿y qué hable? Pues yo le puedo dar mi sangre, pero con la mía no basta. Entonces me fui a reclutar, todos mis compañeros de rotación, y total que reclutamos a doce. Los doce fuimos a donar sangre. Se le hizo las transfusiones a ella y todos la perdimos de vista. Año, un año, año y medio después, iba yo en los pellejines, era tan pellejín, ya conocía un poquito, y salió una niña a abrazarme, y me abraza. Cuando la vi, la reconocí, y era ella. Se había salvado. Estaba viva y estaba su enfermedad, pues, estaba controlada. Un detalle muy emocionante que lo llevó aquí, definitivamente lo llevó aquí como donante de sangre. Creo que es la única vez que he donado sangre, pero por otras circunstancias. Actualmente, decimos nosotros así fácilmente, quiero tal componente, quiero tantos componentes, y vemos ahí, estamos seguros que se le han hecho las pruebas de tamizaje, o sea, esa sangre va garantizada. Pero fue siempre así. No, definitivamente que no. Esto tuvo que evolucionar, evolucionar bastante. Apenas en la década de los setentas de 1900, el siglo pasado, estoy hablando de los ochentas, todo esto no se hacía la sangre, nosotros, o nos ordenábamos, yo no estaba todavía practicando. Pero sí se oía que decía, una unidad de sangre completa, hoy eso es prohibido. Ustedes lo saben muy bien, la sangre completa, ¿no? Los componentes, hablamos de componentes. Entonces, no se hacía separación de componentes. Si acaso, tal como me lo informó la investigación que hicieron unos colegas, unos compañeros de ahí del Centro de Sangre de Cruz Roja, a lo más que se llegaba a diferenciar, a separar, eran los glóbulos rojos con el plasma. Era lo más que se llegaba, y se hacía por sedimentación. Se dejaba un buen rato, horas, incluso al día siguiente me mencionó la compañera, y ya se podía usar, ese plasma lo usaban en los quemados. Así era la terapia definitivamente. Nada de estar pidiendo, pidiendo componentes, y ahora como lo hacemos, y garantizado de que está estudiado todo su tamizaje y todos los componentes infecciosos que conocemos. En aquel tiempo, imagínense, al inicio solo se hacía hepatitis B, posteriormente se empezó a hacer VIH, y así sucesivamente hasta llegar a la actualidad que hacemos todo el tamizaje que ustedes conocen. Es así como, en esta evolución, Cruz Roja salvadoreña dio con preocupación la falta de sangre para nuestros compatriotas. Había una guerra, definitivamente. Había que hacer algo, la sangre en el hospital militar se ha ido a montones, en los hospitales nacionales a montones. Entonces, Cruz Roja tomó su papel como coadyuvante con el gobierno y como auxiliar definitivamente de los derechos y de las necesidades de nuestros conciudadanos. Es así como, en el último quinquenio, en los años 70, en 1900, empiezo a trabajar y a hacer campaña para que las personas fueran a donar, pero Cruz Roja no tenía centro de sangre, no tenía banco de sangre. Entonces, la campaña era para que los donantes convencidos de esto fueran a donar a los ejes hospitalarios nacionales. Fue hasta el año 1981 que empecé a instancia de las instituciones de Cruz Roja internacionales de la Federación, que se llama el Incluso del Apoyo del Comité Internacional de Cruz Roja, porque se empezó a formar a la revivir a lo que se le llamaba el primer centro de Sáenz. Y este funcionó en el Metro Sur, ya era Metro Sur en ese tiempo, pero ahí funcionó. Y como les digo, bajo las características de la integridad del trabajo que se estaba dando nacionalmente. Esto se mantuvo hasta 1987 en que, por colaboración de las federaciones y de las sociedades nacionales de Cruz Roja, de los países escandinavos, llámese Suecia, Noruega y Finlandia, se construyó el edificio que tenemos actualmente. Entonces, sí, ya podemos hablar del centro de sangre. Es un centro de sangre no hecho a capricho, no es al actuar los salones del Metro Sur, no. Es un centro de sangre con todas sus características que las normas internacionales exigían. Así se formó el centro de sangre. Y, por supuesto, el equipamiento fue de primera. El dinero abundaba definitivamente. El dinero abundaba y se pudo equipar el centro de sangre con equipo de primera. Marcas, lo mejor que había en el mercado. Eso fue lo que constituyó. Se constituyó en el primer centro de sangre de la región. Propiamente dicho, es un centro de sangre exclusivo. Posteriormente, pues todos ustedes lo saben, pues se dio una evolución, la evolución de los bancos de sangre de los hospitales que eran precarios. Yo todavía los conocí precarios, pero luego se dio la revolución porque realmente fue una revolución lo que se dio en los bancos de sangre a nivel de los hospitales nacionales. Uno se queda con la boca abierta, uno que ya conoce un poco lo que ha sucedido en la historia de nosotros, se queda con la boca abierta con cómo están funcionando ahora como verdaderos bancos de sangre, definitivamente. Y, pues, doy un aplauso y todos debemos de aplaudir esta acción, más hoy, con esta formación. Bueno, la red de bancos de sangre viene desde hace ratos, pero hoy el dinamismo que le está dando su coordinador, que aquí lo tengo presente y le dieron flores a la doctora de Santa María, es asombroso, créanme. Así lo siento yo, así lo siento Frida y mis compañeros. Ese dinamismo, esta actividad, por ejemplo, ese convivio que tenemos frecuentemente, es una cosa asombrosa. Bueno, tuvimos cierta experiencia con la doctora María y María, tuvimos cierta experiencia, ciertos experimentos, pero el nivel que estamos alcanzando actualmente es sorprendente y agradezco eso. Bueno, y la sociedad salvadoreña, en definitiva, debe y tiene una deuda con la curroja salvadoreña, porque aún sin tener un establecimiento como tal, siempre se preocupó por tener sangre para los pacientes en los hospitales. Y eso es algo muy loable y toda la gestión que se hizo con sus autoridades para conseguir el financiamiento y que pudiéramos tener en ese momento uno de los centros de sangre o bancos de sangre mejores equipados del álbum. Gracias. Bueno, como les digo, se formó ya propiamente el centro de sangre, bajo un concepto moderno de la terapia transposicional. Y este se fundó con objetivos específicos. Y permítanme leerse. El primero, pues promover la donación de sangre voluntaria, altruista y no remunerada. Hemos luchado y también con las autoridades del Ministerio de Salud seguimos luchando y vamos a seguir luchando por que desaparezcan los donantes de reposición. Es nuestro trabajo luchar por eso. Tenemos bastante nosotros el donante altruista con nuestras campañas móviles, que es 100% donante altruista. Pero tenemos que disminuir más. El que nos está llegando al centro de sangre disminuir más todavía el donante de reposición. Y, por supuesto, abolir el donante de sangre comercial. Aquel existe, pero no sabemos quién es y de dónde viene, sino que le están pagando. Eso debemos de abolirlo. No lo hemos podido hacer, pero en alguna medida ha disminuido. Otro de los objetivos fue, bueno, convertirnos en un centro no solo de distribución de sangre y de procesamiento, sino que de investigación. Y es lo que estamos logrando actualmente. La doctora ha regalado por una persona brillante. Déjenme decirlo, brillante la persona y colaboradora. Bueno, tú la acabas de decir. Es excelente. Y lo mismo mis colegas aquí, en cuanto a la investigación, pues nos están colaborando. Y pretendemos ya, dentro de poco, estar presentando los primeros proyectos con el aval del Ministerio de los Estudios. Excelente. De ahí lo otro es que el centro de sangre sea autofinanciado. Sí, el centro de sangre tiene una subvención del Estado. La cual, pues sí, es un apoyo fuerte que nos da el gobierno para poder funcionar, pero no es suficiente. Entonces, ¿cómo hacer para autofinanciarnos? Es ahí donde viene la recuperación de costos que nosotros hacemos. Y aprovecho esta oportunidad para explicar brevemente el por qué nosotros hacemos esta recuperación de costos. Es un trabajo complejo. Es un trabajo caro. Y ustedes, relacionados con los bancos de sangre, saben muy bien que es una tecnología carísima. Entonces, para mantener esa calidad, nosotros tenemos que tener un estándar de ingresos. Es por eso que nosotros hacemos la recuperación de costos. Para poder seguir adelante, para poder garantizarle a nuestro pueblo, a nuestros usuarios, de que el producto que le estamos dando es de primera. Y que va con todas las pruebas que nos permite la ciencia actual. Así que estamos cumpliendo también con eso. Y de ahí, pues, la tecnificación que cada día, que está surgiendo. Esto es dinámico. Cada día nos viene imponente con nuevas tecnologías. Nosotros quisiéramos todas, definitivamente. Pero tenemos que ir paso a paso. Vamos paso a paso. Las vamos adquiriendo. Y definitivamente las hemos adquirido. Pero nos faltan aún. Entonces, por supuesto, con la coordinación de aquí del doctor Santamaría, vemos las que sí, las que no. Y así vamos, para no dejarnos ir de boca. Entonces, así ha estado funcionando nuestro centro de sangre. Estamos satisfechos. Estamos satisfechos del apoyo que nos dan ustedes, compañeros. Satisfechos del apoyo que nos dan las autoridades nuestras de Cruz Roja Santamaría, satisfechos de lo que estamos haciendo y de lo que está por venir. Y así hemos ido evolucionando. Hasta llegar, pues, el último paso que hemos dado, que queremos llegar a las comunidades. Nosotros estamos siempre en nuestras campañas móviles, que es, pues, una de nuestras máximas expresiones. Llegamos a las instituciones, a las universidades, a hacer las extranjeras de sangre. Pero hay comunidades en las que no hay un local. No hay dónde extraer la sangre. Entonces, las autoridades de Cruz Roja hicieron las gestiones y logramos obtener como donación una unidad móvil. Es un bus equipado adecuadamente. Tiene cuatro camillas donde adentro, perdón, del vehículo se puede hacer la extracción. Está equipado para hacer la extracción. Así que estamos nosotros evolucionando. También evolucionando a la par. No nos hemos quedado atrás. No, para nada. Sino que vamos a la par de los barcos de sangre de los hospitales públicos. Así que la promesa nuestra es mantener nuestra categoría, mantener nuestro prestigio, nuestra calidad. Muchísimas gracias, doctor. Y me gustaría que la licenciada Frida nos explicara, ya con datos, con números, con porcentajes, con estadísticas, el avance que hemos tenido. Voy a pedir a los compañeros de producción, si me pueden regalar la presentación. ¿Qué ha significado ese trabajo a lo largo de los años para tu roja, Frida? Pues a nivel de los años, la verdad que hemos venido evolucionando, como usted dice, pues, en principio nosotros damos un gran apoyo a lo que es el sector de los hospitales nacionales. Todo nuestro trabajo, casi que el 75% era para el servicio de los hospitales nacionales y el 25% para los hospitales privados, que eran, pues, eran menos de lo que son ahora. Exacto. Con el paso del tiempo se han creado nuevas instituciones privadas y también el sector público se ha fortalecido bastante, especialmente con los últimos años y la tecnología se han fortalecido y, pues, gracias a Dios, pues, nos estamos ayudando, ¿verdad?, con la tecnología para que la sangre sea bien aprovechada en todos los bancos de sangre. De tal forma, pues, que la Cruz Roja ahora estamos trabajando más para el sector público, privado, ¿verdad?, que para el sector público. Pero siempre estamos al servicio para quien lo necesite de acuerdo a la persona que lo requiere. En cuanto a las datos estadísticos, yo quisiera hablar de ahorita, pues, con respecto a lo que ha tenido el efecto pandemia en los últimos cinco años, ¿verdad?, del 18 al 22. Podemos ver, pues, que en cuanto a las jornadas de colecta móviles efectuadas, como decía el doctor Quesada, pues, ha sido nuestra vanguardia. Como pioneros de la donación voluntaria altruista, que fue la Cruz Roja, pues, iniciamos con las jornadas de colecta móvil, podemos ver que en el 2018 tuvimos 171 unidades de colectas. En el 2020 se nos disminuyeron a 70 los lugares a donde fuimos ese año. Y ahí, pues, vamos viendo cómo en el 2021, aunque también se considera como año de pandemia, porque no estaba tan restablecido, pero sí vimos un incremento justificable de las colectas móviles. Y en el 2022, más instituciones se están uniendo para ayudarnos en la colecta de sangre. En cuanto a los donantes que se inscriben en la unidad móviles y los donantes inscritos en el centro de sangre, podemos ver que en el 2018 teníamos más unidades móviles, más donantes que colectaron en las móviles, igual en el 19. Y en el 20, por el mismo efecto pandemia, hubo un giro en esa proporción de donantes voluntarios y donantes del centro de sangre. Fue en el centro de sangre donde se colectó más, porque íbamos a los lugares, a las casas de los donantes altruistas, incluso en la cuarentena, y los llevábamos al centro de sangre. Y es así como la gente empezó a llegar más al centro de sangre, porque la mayoría de empresas, colegios, estaban cerrados, no nos permitían llegar, y esos se vinieron abajo, las colectas móviles, pero se subieron la gente que llegó a donar al centro de sangre. Y hemos visto también como en el 21 y 22 se eleva más la cantidad de personas que llegaron a inscribirse al centro de sangre. Ya vamos a ver otra diapositiva interesante más adelante. En cuanto a lo que son los donantes por tipo, clasificados como altruistas y de reposición, de igual forma vemos que en el prepandemia teníamos más cantidad de donantes altruistas, pero en cuanto al año de la pandemia, gira totalmente y tenemos más donantes de reposición inscritos que en los dos años previos a la pandemia. Y se mantienen así pues en lo que es el 21 y 22, que tenemos más donantes de reposición que donantes altruistas. Sin embargo, cuando ya vemos los grupos etarios, qué efecto tuvo la pandemia en la población de donantes de sangre, observamos que solamente en el grupo etario de 18 a 24 años, el año de pandemia disminuyó el número de personas que llegaron a inscribirse, no así en los otros grupos de edad y especialmente pues de 60 años y más, pueden ver pues porque son los donantes que ya están fidelizados. A pesar de la pandemia, ellos siguieron. En cambio, los donantes de 18 a 24 años, que por lo general pues son los que donan por primera vez, ellos sí disminuyó en el año de la pandemia. En cuanto a los donantes clasificados por sexo. ¿Quiénes ganaron más? ¿Los hombres o las mujeres? No ganaron. Pero no nos quedamos atrás. Siempre tenemos una buena cantidad de donantes, mujeres que también están pues siendo fieles a la donación voluntaria altruista, queriendo ayudar a los demás. Cuando hablamos de preselección de donantes, aquí sí ya tenemos donantes inscritos, ya solo tenemos los donantes aptos y los diferidos, que forman el total de donantes inscritos. Vamos viendo cómo el efecto pandemia también tuvo un cambio en nuestra población de donantes, porque cualquiera al ver los números así fríos puede decir cómo están difiriendo en el centro de sangre, que en el año 21 y 22 están difiriendo mucha gente. Pero al ver acá los donantes aptos, ya en estas barras podemos ver pues cómo de los donantes inscritos, la mayor cantidad, cuando nosotros trabajábamos, como decía el doctor, pues con mayor cantidad de donantes voluntarios altruistas, ellos eran los que más donaban, ¿verdad? Y que clasificaban, porque estos somos donantes que clasifican. Tenemos, podemos ver la barra verde en el 18 y en el 19, que son los que más clasificaban. En el 20, como les digo, hubo un giro, porque realmente por ahí las personas altruistas no llegaban y sin embargo siempre teníamos las necesidades en los hospitales y nos vimos en la obligación de hacer llamados a los familiares, amigos de las personas pacientes, para que llegaran a donar al centro de sangre. Sin embargo, si observamos la gráfica del 21 y el 22, vemos cómo empiezan a clasificar más donantes altruistas que donantes de reposición, al grado que en el 20, 22, aunque sí fue grande la cantidad de donantes diferidos, pero observamos que ha sido en la barra de los donantes de reposición, porque los donantes altruistas siempre va a ser mejor pues la calidad. Cuando hablamos de producción de hemocomponentes, podemos observar pues que los donantes, perdón, los glóbulos rojos y los plasmas frescos pues es lo que más obtenemos y las plaquetas en tercer lugar prácticamente. Esto en cuanto a probosición, ya van a ver que tenemos una parte de sangre completa, pero la sangre completa que producimos es la que se va a descarte por un general como sangre etérica o que no clasifica. Caso curioso, en el 22 me pueden decir por qué ahí dieron servicio a 24 sangre completas. Eso sí tiene una explicación, en el 22 trabajamos una colecta móvil con el Hospital El Salvador y en ese momento pues la sangre tuvimos que despacharla como completa, pero ella la procesaba y era solo porque hubo una colecta móvil, como estadística tenía que salir como sangre completa. Y en cuanto al uso de la sangre, podemos ver en la gráfica que lo que más se consume son los glóbulos rojos empacados. Y eso es lo que tenemos que luchar más y por eso es que también la ciencia está ya con máquinas sacando doble producción de rojos para que pueda haber una mejor utilización de la sangre y los plasmas pues que en nuestro país no tienen mucha demanda clínica puedan a futuro ser mejor utilizados. En cuanto al servicio, tenemos también pues a lo que les hablaba al principio, el servicio que nosotros damos a los hospitales públicos y privados ha ido disminuyendo cada vez más en los hospitales públicos porque lo que les decía es que la parte pública también se ha fortalecido y se están ayudando mutuamente para que la sangre sea bien utilizada en todos los lugares, en todos los hospitales. Muchas gracias por su atención. Bueno, como ustedes han visto, muchísimas gracias Frida. Primero tenemos rápidamente una reseña de cómo surge la Cruz Roja salvadoreña. Hemos visto los datos estadísticos de qué se produce en los últimos años. En definitiva, no solamente en El Salvador, sino en América Latina. La pandemia fue un punto de inflexión, el impacto en toda la donación voluntaria nos afectó. Pero, ¿qué es lo que a veces impide que los donantes lleguen? ¿Cuáles son esas creencias que a veces tienen los hombres o mujeres, los familiares, los amigos, a la hora de decir no, yo no voy a donar porque me han dicho qué? Y entonces vamos a pedirle al doctor que nos pueda, el doctor Enavas, explicar cuáles son algunos casos que se le han presentado en el banco cuando le llegan y qué es lo que la gente dice. ¿Me pueden regalar la continuación de la presentación? Exactamente lo que usted decía, doctor. Este día, muy buenas tardes a todos, vamos a tocar el tema de los criterios para la selección de modulantes potenciales, mitos y realidades. Vamos a hacer una forma de caso para que se vaya entendiendo poco a poco. Todo esto, toda esta información está basada en los estándares de trabajo en bancos de sangre del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social enero de 2007, capítulo 6, página 15, inciso 2.21 y 2.23. También la información se toma del manual de promoción de captación y selección de donantes de sangre del Ministerio de Salud de noviembre de 2010. Cuando un donante se acerca al centro de sangre, hay un proceso, un proceso básico que es para proteger la seguridad del donante y receptor. Esto está distribuido en ciertas partes. La primera, en una serie de preguntas, que es una ficha de evaluación del donante que se realiza el mismo día de la evaluación. Esta ficha de evaluación comprende historia clínica, apariencia general, precedentes personales, patología y medicamentos. Las medidas antropométricas, peso, TAI, y se hace una evaluación física, pulso y presión material. La siguiente parte de esta evaluación, de esta selección del donante o hemodonante potencial, es resultado de exámenes de laboratorio, el básico, hemoglobina y agregados leucograma y traqueta. Y si se recuerda, doctor, incluso en la pandemia comenzamos a tomar la temperatura. Exactamente. Porque las nuevas enfermedades que vamos haciendo virales, de repente la fiebre es uno de los síntomas más comunes que presenta alguien con esas infecciones respiratorias. Exactamente. La temperatura fue algo que desde la pandemia hasta acá ya es algo que se toma bastante fuerte. Sí. consideraciones. En pocos minutos se debe lograr una empatía con el hemodonante potencial. ¿Qué es lo que ocurre acá? Se le hace una entrevista. Esta entrevista necesitamos información de la persona, información privada, entonces necesitamos ganarnos la confianza de esa persona. En pocos minutos necesitamos que esa persona confíe en nosotros para que nos pueda decir cosas que normalmente no se las va a decir a un desconocido, pero debido a que la sangre es un líquido vital, tiene que ir en palabras sencillas, nítidas, por así decirlo, necesitamos que confíe el donante en nosotros y para eso hay diferentes características, llamar al donante por su nombre y repetir este constantemente. Presentar y darle un saludo cordial sin representarse ante el donante, llamarlo por su nombre y algo importante, explicarle el proceso de la donación. Los donantes de primera vez llegan nerviosos porque es un procedimiento que ellos no conocen, entonces nuestra tarea como médico es explicarle todo lo que conlleva donar sangre, los beneficios, aclarar dudas, mitos y tabúes. Siempre, ya sea donarte desde primera vez o donante ya con historiales de donaciones pasadas siempre presentan mitos y tabúes, por muy sencillos que sean o complejos tenemos que explicarlo, ¿sí? Y que resolver todas las dudas posibles y eso tranquiliza al donante y eso el donante se siente con más confianza, ¿sí? Privacidad visual y auditiva para lograr una mayor confianza y tranquilidad. Necesitamos un lugar privado que solo esté el donante potencial y solo esté quien esté realizando la entrevista. Así, el donante va a tener más confianza de decir una cosa, ¿sí? Vamos a comenzar con un caso, el caso número uno. Sonia, de 60 años de edad, donante potencial de reposición de primera vez sin antecedentes de enfermedades crónicas con duda y temor a ganancia de peso posterior a la donación. Se presenta al centro de sangre para evaluación médica. Cuando un donante emodonante potencial se acerca al centro de sangre, la entrevista comienza desde que entra. ¿A qué me refiero? Que hay que observarla, ¿sí? Necesitamos ver cómo entra, si llega ansiosa, si llega nerviosa. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando ya entra en la entrevista, nosotros corroboramos lo que observamos cuando esa persona entra. En la evaluación se encuentra peso de 110 libras, presión arterial de 115 sobre 65 milímetros de mercurio, talla de 1.60 metros, un pulso de 100 latidos por minuto y una hemoglobina de 12.6 miligramos sobre decilitro. Además, encontramos ayuno de 12 horas, 4 horas de sueño reparador con ansiedad moderada por ser primera vez. Viene la pregunta, ¿podré donar a pesar de mi edad y ganar el precio? Para empezar, Sonia de 60 años, en este caso, ya no es candidata. ¿Por qué? Hay muchas características en las cuales tomamos el por qué no puede donar. La primera es la edad. Recordemos que como personas mientras vamos creciendo, muchos de nuestros órganos van disminuyendo su función. En este caso, la médula es una de las cuales disminuyen esa función y por eso se pone un límite de edad, 60 años para mujeres y 65 para hombres. Aparte de la edad, tenemos de que ella tiene duda o temor a ganancia de peso. Este es un mito de los más comunes que se da. Doctor, es que yo no dono porque la sangre engorda, porque donar sangre engorda. Mentira. Al contrario, donar sangre quema calorías. ¿Cuántas calorías estamos quemando con una donación de 500 a 600 calorías por donación? Entonces, no engorda, ayuda a quemar calorías. Siguiendo con el caso de Sonia, presenta un ayuno de 12 horas. Este también se puede tomar como mito porque la gente llega. Mi vecina me dijo que no tenía que desayunar. Los familiares por los cuales vengo me dijeron que debo llegar en ayuno. Debe de comer. ¿Qué recomendamos? Desayunar comida con cero grasas o paja grata. Normalmente el desayuno de El Salvador ellos son pupusas de chicharrón. Entonces, por lo menos ese... Fritos, fritos, fritos. Exactamente. Fritos, fritos. Entonces, nosotros por eso siempre recomendamos desayune algo ligero y cero grasas y hay que esperar posterior a desayunar 20 minutos para poder... Porque no llega a un perfil hipídico donde queremos ver cómo está manejando los... Y cuál es que no los triglicéridos sino que lo que queremos es los hemocomponentes. Hemocomponentes y necesitamos que llegue con energía exacta. En cambio, viene ayunando, no ha tomado agua y quiere donar, entonces se manda a desayunar a ese modulante potencial y a los 20 minutos que regreses y que tome agua un vertebrito. Cuatro horas de sueño reparador. Hoy en día es muy complicado dormir las ocho horas, ya sabemos cómo son los tráficos en nuestro país, entonces como límite pues hay que dormir unas cinco horas pero no desvelarse, por lo menos acostarse a las diez u once y tratar de poder dormir unas cinco horas. Entonces, Sonia de 60 años encontramos su edad de 60 años en ayuno pero en este caso si pudiera donar se mandaría a desayunar pero encontramos que no ha dormido lo suficiente. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona llega desvelada o no ha dormido lo suficiente? El riesgo de efectos secundarios a la donación aumenta. Puede presentar náuseas, puede presentar vómitos o puede presentar síntomas crudrómicos como por ejemplo que se les tapan los oídos. Cuando un donante está donando y le dice siento que me tapa los oídos inmediatamente hay que subirle los miembros inferiores de 30 a 45 grados para ayudarle a ese problema que está teniendo los oídos. Entonces, por eso se recomienda que duerman por lo menos mínimo unas cinco horas. Si pueden dormir las ocho mucho crudón. con ansiedad moderada por ser primera vez podría donar si se tranquiliza posterior a la explicación de lo que es donar sangre. Entonces, en conclusión, Sonia en este caso no podría donar a pesar de que está en el peso de 110 libras que es lo mínimo, está en el límite, pero lo puede hacer. Y un hemoglobina de 12.6 que también está en el límite. Aquí podemos ver los valores aceptables de hemoglobina tanto en mujer como en hombres. En mujer es de 12.5 a 14 gramos sobre decilitro y en hombres de 13.5 a 18 con un hematócrito para las mujeres de 38 a 42% y un hombre de 40 a 48%. Si presentan valores abajo de estos rangos, pues lamentablemente no pueden donar. Y ahí está el sulfato de cobre que lo traje porque era lo que se usaba antes. Se le medía la densidad de la sangre mediante una gotita en el sulfato, pues solo lo traje para recortar. Exacto. Como ha ido evolucionando el uso de los remedios y todo lo necesario para la selección de los donantes. Así es. Así es. Entonces, en conclusión, Sonia lamentablemente no es apta para donar debido a la edad, al ayuno y las cuatro horas de sueño reparado. Tenemos el segundo caso. Ricardo, de 21 años, con historia de segundo intento de donación de reposición en el centro de sangre, con aparente buen estado de salud, se observa inalmente ansioso y temor a la impotencia sexual posterior a la donación. Durante la entrevista médica, manifiesta. Anteriormente les había dicho de que hay que observar a la persona media vez entra centro de sangre o banco de sangre y ver cómo se ve. Él se ve libremente ansioso y temeroso porque tiene temor a las agujas y a la impotencia sexual posterior a la donación. ¿Por qué temor a las agujas geridas pichonas? ¿Por qué tiene antecedentes de ingreso hospitalario previo con apendicectomía hace un año y al parecer tuvo una mala experiencia con las agujas y pues ha quedado temeroso? Entonces, y con dudas sobre esterilidad de los materiales utilizados por temor a contaminación. Aquí encontramos en este caso dos mitos, el de la impotencia sexual posterior a la donación y el de la esterilidad de los materiales. por eso son mitos porque no es verdad impotencia sexual posterior a la donación es mentira no se da ¿sí? pero es algo común que preguntan los hombres ¿sí? entonces nada que ver a muchas de los potenciales durante las mujeres preguntan ¿por qué puedo engordar? y el hombre dice ¿por qué puedo volver impotente? me puedo volver impotente exactamente pero no eso no ocurre no ha ocurrido y no va a ocurrir y sobre la esterilidad de los materiales utilizados eso también se podría considerar un mito porque aún a veces lo preguntan pero los materiales son desechables y estériles solo se utilizan una vez y al descarte refiere a ser físicamente activo atleta de alto rendimiento ¿debe continuar con la entrevista? ¿mi temor a las agujas me impide donar? ¿por qué la pregunta debo continuar con la entrevista? al observarlo se vio ansioso y nervioso por las agujas se le explica todo el proceso y se le explica las posibles efectos secundarios y si aún así el donante no logra tranquilizarse lamentablemente no puede donar porque si pasa nervioso hay un 80% de que ese donante se complique con efectos secundarios como vómito y desmayos ¿por qué? porque al estar nervioso nos activa el reflejo vagal y el reflejo vagal lo primero que hace es ocasionarnos náuseas ocasionarnos vómito ¿por qué? porque el sistema vagal se activa de diferentes formas una de ellas es la donación sanguínea otra es el estrés y otra es el nerviosismo si ya tenemos la donación sanguínea y le agregamos el nerviosismo y la ansiedad pues la tormenta es perfecta para que tenga una reacción para que tenga una reacción exactamente una reacción entonces si el donante no se logra tranquilizar por temor a las agujas pues no no se puede pasar a donar porque hay una gran probabilidad de que presente efectos secundarios refiere ser físicamente activo atleta de alto rendimiento si es un atleta de alto rendimiento digamos compite en atletismo y sí o sí tiene que entrenar el día de ahora y tiene competencia el día de mañana no puede pasar a donar ¿por qué? porque si va a hacer ejercicio posterior a la donación se nos puede desmayar ahí tener un accidente con todos los instrumentos que pueden ser pesas o equipos que utiliza a la hora del entrenamiento acá es de tomar en cuenta también otros tipos de trabajo por ejemplo los de maquinaria pesada por lo menos tienen que dejar de usar la maquinaria pesada unas 48 horas posterior a la donación los pilotos debido a la diferencia de presión a la hora que van en avión puede ocurrir un desmayo entonces en este caso se les recomienda no donar a no ser que estén 48 horas sin estar realizando su trabajo vamos con el caso número 3 Carlos de 28 años de edad se presenta al centro de sangre para realizar una donación por primera vez dirigida a familiar amar con aparente buen estado de salud a la apariencia física se observa tatuaje de tamaño mediano de varios colores en miembro superior derecho además se observa un piercing en cada lóbulo de las orejas durante la entrevista médica manifiesta y se corrobora ¿por qué se corrobora? lo que les decía la persona que va a donar desde que entra al centro de sangre o banco de sangre hay que observarla a la observación se logró detectar un tatuaje y los piercing entonces en la entrevista logramos corroborar que presenta tatuajes el número de 2 ¿a dónde? el pecho de hace 3 años y miembro superior derecho de hace un año además piercing el número de 3 en lengua más de un año en uso lóbulo de la oreja hace 6 meses ¿será apto para donar? ¿podré donar si me realizo otro tatuaje? los tatuajes también vienen a ser un mito la gente pregunta ¿es verdad que si me tatúo ya no puedo volver a donar en mi vida? sí pueden volver a donar pero hay que esperar cierto tiempo ¿cuánto es el tiempo? es un año un año posterior al último tatuaje ¿por qué? aquí tenemos una tabla de los diferentes colores de tatuajes que existen dependiendo el color así la toxicidad en nuestro país no hay una institución ¿sí? que regule el uso de los instrumentos de tatuaje ni las tintas ni la procedencia de las tintas no hay una institución entonces debido a eso hay que esperar un tiempo ¿por qué? porque cada tinta produce sus productos tóxicos dependiendo de lo que está hecha esa tinta el rojo que es el más tóxico contiene mercurio como sulfuro de mercurio y contiene cálmio ¿qué es el cálmio? el cálmio es un elemento de la tabla periódica que se utiliza para la elaboración de baterías para que entiendan pilas rayovat o panasonic el negro es el menos tóxico este está derivado del carbono de ena negra tinta negra y leña nuestros antepasados indígenas utilizaban el carbón de la leña para tatuarse tenemos el amarillo que contiene sulfuro de cadmio que es el mismo producto de las baterías el azul sale de cobalto y tenemos el verde que es el segundo más tóxico después del rojo que contiene cromo óxido de cromo tenemos otro color que es púrpura violeta que contiene manganeso marrón que se crea utilizando rojo veneciano un derivado de óxido férrico o sale de cambio y el blanco contiene titanio y carbonato de plomo y otros colores como el neón tiene compuestos fluorescentes y metálicos entonces esto produce unos subproductos tóxicos en el cuerpo los pocos estudios que existen refieren de que estos subproductos salen de la sangre a los 6 u 8 meses entonces se deja un periodo de un año para estar seguros de que todos esos subproductos ya han salido de la sangre pero que se hace se le pide al donante que compruebe que ese tatuaje ya tiene más de un año nos puede presentar una factura de donde se lo hizo o una foto que tenga más de un año el tatuaje y si puede donar si pasa ese año después de la elaboración del último tatuaje puede donar pero aquí también hay que tener en cuenta los tatuajes realizados por conductas de riesgo hay tatuajes pues que se elaboran adentro de los penales y pues hay que eso no sabemos ni de dónde han utilizado la tinta entonces hay que valorar eso también a la hora de que se puede o no tenemos los piercings en este caso presenta tres en la lengua y dos en los lóbulos de la oreja este viene a ser hasta otro mito para los hombres porque los hombres llegan y dicen pero ¿por qué las mujeres que usan aritos si pueden donar y los hombres no? exacto tienen toda la razón pero ¿por qué las mujeres normalmente el arito se lo hacen desde que están tiernitas desde que están bebés entonces las mujeres tienen un más cuidado a la hora de cuidarse el arito se usan oro usan plata esterrina en cambio el hombre se lo hace en la adolescencia se ponen hierros se ponen este hasta caucho hay unos piercing que se llaman piercing con extensiones esos usan caucho entonces hay una más probabilidad en el hombre de que entren diferentes bacterias y entre ellas la más común está el virus de la hepatitis C que se da en medio de pinchones tenemos los piercing fuera de los lóbulos de la oreja están en la nariz en la lengua boca cualquier área de la boca y en los genitales con ellos no pueden donar ¿por qué? porque es mucosa es un epitelio diferente al lóbulo de la oreja y la mucosa al tener el piercing ahí hay constantes microlesiones entonces hay constantes probabilidad de que penetre o entre a nuestro torrente circulatorio bacterias o virus o en el caso de hepatitis C pueden donar con piercing y tatuaje el tatuaje tienen que esperar un año posterior a realizado el piercing en el caso de los hombres tienen que dejarlo de usar durante un año así nos aseguramos de que ya está sano el orificio en el cual se introdujo el arito igual en las mujeres y en hombres que tienen piercing fuera del óvulo de la oreja hay que esperar un año que lo dejen de usar para que puedan donar entonces en este caso Carlos de 28 años de edad no es apto para donar cumple con los criterios del tatuaje porque ya se los hizo más de un año pero lamentablemente por el uso de piercing no puede donar tenemos el siguiente caso José de 32 años empresario donante de reposición de primera vez con antecedentes de hepatitis a la edad de 8 años con ingesta alcohólica de cada fin de semana y 48 horas previas a la donación de 6 cervezas un aproximado del 25% de mejor además refiere ser tabaquista crónico de 2 cajas de cigarros con nicotina sin antecedentes de enfermedad crónica encontramos un peso de 270 libras una presión arterial de 130 sobre 80 un pulso de 82 latidos por minuto y una talla de 1.72 metros se percibe aliento al nicotina esto es algo importante cuando el donante llega nosotros aparte de observarlo tenemos que percibir si se siente algún tipo de olor podemos percibir algún tipo de droga podemos percibir en este caso que se siente aliento de nicotina y podemos percibir hasta alcohol entonces ¿podría donar siendo tabaquista crónico y doedor ocasional? depende en este caso de José de 32 años podemos ver de que tiene una ingesta alcohólica de cada fin de semana pero ha llegado a donar 48 horas previas los días lunes por poner un ejemplo llegan a donar el sábado a las 11 pues me eché unas cervecitas ajá ¿cuántas cervecitas echó? unas 3 4 eran como las 11 una chola entonces ¿qué tenemos que ver nosotros? nosotros se dejan 72 horas de la última toma o 3 días que es lo mismo ¿por qué dejamos 3 días? acá vemos una gráfica y vemos que tiene diferentes partes hay un periodo de ingestión que dependiendo de la cantidad de alcohol que beba así va a ser la fase que es una fase ascendente hígado metaboliza 0.12 gramos de cerveza por hora y una cerveza contiene 1.5 V ¿qué son las V? son las unidades de bebida cada unidad de bebida son 10 gramos entonces hagamos cuentas si bebió 3 o 4 cervezas pongámosle a las sábado a las 11 no sabemos a qué horas terminó de beber ¿sí? entonces y llega lunes queriendo donar no puede donar porque ese alcohol del sábado todavía no lo ha eliminado de la sangre porque no tenemos la seguridad de que en realidad fueron 3 cervezas y no sabemos hasta qué hora siguió tomando entonces esta gráfica nos presenta que una bebida alcohólica puede tardar hasta 20 horas en eliminarse de la sangre ¿por qué? el hígado metaboliza una cerveza cada 2 horas en la mujer se tarda un poquito más de 2 horas y media a 3 por falta o disminución de la enzima ¿verdad? exacto entonces si tenemos este periodo de ingestión mientras más bebamos la fase ascendente va a ser más larga y las horas de la fase ascendente van a aumentar ¿por qué? porque va a costar llegar a la meseta media vez que llega a la meseta que es cuando ya se deja de beber comienza a disminuir el alcohol en sangre y esto puede tardar de 10 hasta 20 horas dependiendo la cantidad ¿sí? de alcohol entonces estos 3 días son para asegurarnos de que ya no hay alcohol en sangre ¿qué ocurre si esta sangre lleva al alcohol? el alcohol se metaboliza en el hígado entonces si un paciente necesita sangre está recibiendo medicamentos para X o Y tratamiento entonces este alcohol va a interferir con la biodisponibilidad y los efectos de este medicamento hacia ese paciente entonces tenemos que tener cuidado en este sentido a la hora de preguntar el alcohol y que nos sean sinceros ¿cuánto han bebido? ¿qué pasa si beben más de 6 cervezas 8 el sábado? para el día lunes todavía se ve la persona que ese alcohol todavía no lo ha no lo ha no lo ha el sábado por completo exactamente entonces hay una fórmula de Wismat la traje para que la conociera que es la cantidad de alcohol en sangre que es el alcohol consumido en gramos podemos ver de las unidades las V unidades de bebida el peso corporal por R que es una constante por 100 ahí podemos calcular la cantidad de alcohol en sangre y otro dato es que el alcohol en sangre llega a la sangre a los 5 minutos posterior a la ingesta entonces en este caso no puede donar porque han pasado solo 48 horas previas a la adoración recordemos que ha consumido 6 cervezas todavía está en proceso de finalizar la eliminación de ese alcohol pero refiere a ser tabaquista crónico entonces este donante no puede donar ¿por qué? porque son dos cajetillas diarias de cigarro con nicotina y se percibe aliento a nicotina ¿qué ocurre? ¿qué hace el cigarro en la sangre? el cigarro produce una vasodilatación entonces en el tabaquista crónico hay un gran riesgo de que se nos choque ¿por qué? porque al producir vasodilatación al donar sangre la presión arterial disminuye y más la vasodilatación que el alma por ser tabaquista crónico pues se nos puede chocar en el momento de la donación entonces él no puede donar por ser tabaquista crónico y por ser bebador ocasional si puede donar media vez cumpla con las 72 horas de la última toma de alcohol ¿qué ocurre? caso número 5 Rosario de 42 años donante de reposición subsecuente que hace dos años realizó su última donación a la fecha con registro de tener donaciones se presenta a centro de sangre a realizar donación de reposición con historia de diagnóstico de hipertensión arterial desde hace un año acá ella es donante ya conocida pero de hace dos años realizó su última donación y hace un año fue detectada con hipertensión arterial otro mito doctor padezco hipertensión arterial ¿puedo donar? si puedo donar media vez esté controlada y con medicamentos entonces ella está manejada con enalapril 20 miligramos cada día vacunación con toxoide tetánico hace cinco días sin presentar síntomas y haberse realizado un procedimiento dental en bronce hace 15 días al examen físico aparente buen estado de salud presenta un peso de 160 libras y una talla de 1.64 la presión arterial presenta de 165 sobre 98 milímetros de mercurio y un pulso de 110 latidos por minuto ¿podré donar a pesar de ser hipertenso? sí si está bajo control ¿qué pasa con Rosario? Rosario tiene la presión elevada tiene 165 sobre 98 y el límite es 160 sobre 90 milímetros de mercurio el límite superior y el límite inferior es 90 sobre 60 milímetros de mercurio entonces Rosario tiene la presión alta y a pesar y a eso le agregamos de que en el índice de masa corporal podemos ver que está en sobrepeso llegando a obesidad entonces si le agregamos el sobrepeso más la hipertensión que a pesar que está con tratamiento pero no está controlada no puede donar porque se nos va a complicar ¿qué ocurre cuando un donante con hipertensión pasa a donar? presenta vómitos y paradas entonces no es recomendable que done porque estamos con la salud de este donante y podemos ver que presenta una taquicardia de 110 latidos por minuto el límite superior es de 100 y el límite inferior es de 60 entonces Rosario de 42 años por la presión arterial no controlada no puede donar dice que presenta vacunas con toxoide tetánico hace 5 días sin presentar sin profesor dependiendo de la vacuna así es el tiempo que se deja para donar tenemos la vacuna de la rabia el tiempo es un año la rubiola un mes y tenemos sarampión paperas fiebre maría fiebre tifoidea COVID-19 polioral que hay que esperar 5 días 15 días perdón 15 días ¿por qué? porque en esos 15 días todavía presentan los anticuerpos de las diferentes vacunas ¿qué ocurre con las vacunas de la difteria influenza fiebre tifoidea toxoide tetánico hepatitis A y B recombinantes rosario tiene toxoide tetánico hace 5 días y no presenta síntomas podríamos decir puede donar pero la experiencia en nuestro caso siempre lo dejamos 15 días porque siempre nos presentan los anticuerpos debido al toxoide tetánico entonces lo recomendable es que a pesar de que no presente síntomas pues dejar los 15 días ya han realizado procedimiento dental en este caso endodoncia ya pasaron 15 días pueden donar ¿por qué? porque es lo que se deja debido a que tratar la boca acordémonos que en la boca hay una gran cantidad de bacterias entonces tratar la boca nos puede producir una bacteremia debido a que hay microlesiones entonces todas esas bacterias entran al torrente circulatorio entonces por eso se espera 15 días en el caso de rosario ya pasaron los 15 días pero lamentablemente por no tener controlada la presión arterial no puede donar el caso número 6 Carlos de 57 años donante de reposición de primera vez casado con antecedentes de ITS sífilis hace 5 años a la entrevista médica se encuentra que mantiene una relación extramatrimonial desde hace 8 meses uso de método de barrera y de frecuentar spas carnes no sabemos qué tipo de spa pero lo que es además no conoce a la persona por la cual va a donar y que le reconocerán monetariamente será apto para donar aquí entra una parte importante ganarse la confianza en todo el mundo no cualquier persona va a llegar y le va a contar su vida sexual entonces ¿qué se hace aquí? tratar de que el donante entre en confianza con nosotros que entienda la importancia de ser sincero en la entrevista él presenta una relación extramatrimonial ¿sí? logramos detectarnos desde hace 8 meses no sabemos si la persona que tiene con la que está fuera del matrimonio tiene otra pareja y la otra pareja tiene otra pareja no lo sabemos y él nos dice pero uso métodos de barrera ¿sí? los métodos de barrera no protegen al 100% el método de barrera en este caso es el uso del condón hay enfermedades que se transmiten aún usando condón entre ellos las verrugas el moluco contagioso y si le sumamos que usa condón pero lo usa mal o se rompe o se lo quita mal ya es un riesgo entonces en este caso se le explica eso es algo importante explicarle al donante por qué no puede donar porque así lo vamos educando y entre más se van educando van a ver menos diferidos ¿por qué? porque los donantes que son rechazados ahora pueden llegar más adelante se les invita a que lo vuelvan a intentar y esa persona entre más va intentando donar más se va educando porque va conociendo los criterios y va haciendo conciencia de la importancia de la sinceridad a la hora de hacer la entrevista entonces Carlos de sus 27 años no puede donar por la relación extramatrimonial y los antecedentes que ya ha tenido una de XTS pues quiere decir que tiene una vida bastante sexualmente activa y frecuente espac no sabemos qué tipo de espac frecuente pero conociendo los antecedentes pues no podemos imaginar entonces bueno por decir si claro que sí no en caso de que Carlos no tuviera ninguna de estas sus opciones que no le permiten donar pero que te confesara eso que te que te confesó ahí que no conoce a la persona pero que le va a reconocer le van a reconocer monetariamente lo dejas pasar no acá es lo que lo que quería tocar que él no conoce a la persona por la cual van a donar y que se le reconocerá monetariamente esto es algo que queremos erradicar como lo dijo el doctor al ministro exactamente entonces no se no se le deja no se le explica lo que queremos erradicarlo como educando necesitamos educarlo de hacerle ver si él ahora está cobrando por donar algún día él va a necesitar con el examen y va a tener él para pagarle a los demás entonces es algo que que solo explicando la importancia de la donación es una forma de cómo se va a erradicar porque si yo lo difiero y no le explico va a regresar otra vez y me va a volver a decir que le van a reconocer monetariamente o va a ir a otro banco de sangre y no va a decir que le van a reconocer monetariamente y puede mentir en la entrevista exactamente por eso la importancia de ganarse la confianza y hacerle conciencia al donante de la importancia de la donación y así es como se van educando poco a poco entonces será apto para donar Carlos de 57 años no es apto bueno llevamos a nuestro último caso si hemos logrado contestar bien las preguntas ahí caso número 7 Elena de 35 años de edad altruista de primera vez con un aparente buen estado de salud casada y un error de su vida esta adicción no es gravedad sino que es para uno a uno y luego uno con ciclos menstruales irregulares con metrorragia prefiere cansancio y fatiga al crón acá tocamos otro mito que se considera también la menstruación ¿puedo donarse con la menstruación? ya lo vamos a ver como antecedentes médicos presenta el control por hipotiroidismo desde hace 5 años ya desde hace 8 años por lo que ingiere levotiroxina 100 mg por día presenta un peso de 270 libras una talla de 1.65 una presión arterial de 150 sobre 85 milímetros de mercurio un pulso de 110 latidos y por minuto una hemoglobina de 13.0 gramos sobre 10 litros no lleva glicemia de 3 días antes de la donación de 170 milígramos sobre 10 litros no presenta exámenes de hormonas tiroideas y refiere resequedad en piel ¿puedo donar con hipotiroidismo y diabetes mellitus tipo 2? con hipotiroidismo se puede donar pero se necesitan los exámenes de hormonas tiroideas que estén en valores normales como mínimo unos 20 días antes de la donación con unos exámenes de hormonas tiroideas si están en niveles normales puede donar y si no presenta ningún síntoma de hipotiroidismo aquí refiere resequedad de piel y eso también lo podemos corroborar a la hora del examen físico como toma de presión al tocar el brazo podemos sentir esa resequedad de piel ahí podemos corroborar de que no está controlado ese hipotiroidismo entonces Elena de 35 años por el hipotiroidismo ya no puede donar debido a que no lo presenta si las hormonas tiroideas están en valores normales y además presenta ciclos menstruales irregulares pueden donar las personas con menstruación depende si es una menstruación si es una un donante que ya tiene antecedentes de donación que ya se conoce y llega con la menstruación y le dura dos o tres días sin dolor y son gotitas así lo pueden ah gotitas una gotita sí puede donar pero si es un donante de primera vez y presenta una menstruación abundante de seis días pues no puede donar porque la vamos a descompensar por pérdida de líquido entonces como médicos tenemos que evaluar la menstruación si es apta en este caso presenta una menstruación no puede donar puede donar con diabetes mellitus tipo 2 si está igual si está controlada sí puedo donar si no pues no se no se puede y si tiene síntomas de diabetes puede ser fatiga sí ser abundante fácil exactamente ahí sí no puede donar pero si está bajo control sí entonces con hipotiroidismo si nos presentan los exámenes de hormonas tiroideas sí puede donar y con diabetes está controlada sí pero en este caso Elena de 35 años presenta muchas características como los ciclos menstruales irregulares no nos presenta los exámenes de hormonas tiroideas no puede donar y se ve un leve aumento de la glucosa así que no puede donar no puede dar mean no puede donar d no puede no puede dar no puede dar